En España, en muchos hogares, peligran los Reyes Magos por la huelga de Amazon. Los trabajadores del mayor almacén del país, en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, han protagonizado una nueva jornada de paro y planean seguir en huelga este viernes, dos días antes del Día de Reyes, cuando se reciben los regalos de Navidad. Los trabajadores exigen mejores salarios y condiciones laborales saludables. Acusan a la empresa de cambiar unilateralmente el convenio colectivo y recortar sus derechos. Llevamos un año en protesta porque esta empresa, la más rica del mundo, cada vez se quiere beneficiar más de quitarnos derechos a los trabajadores. Nos quieren rebajar nuestros días de asuntos propios, nos quieren quitar nuestras horas extras, nos quieren quitar nuestras categorías. Entonces es una protesta que tenemos que hacer continuamente y no va a tener fin hasta que no se gane. Los paros en Amazon España comenzaron el Black Friday y luego hubo huelgas el 7, 9, 15 y 30 de diciembre en plena campaña navideña. ¡Gracias!